Buenas noches, estamos con Eli. ¿Cómo estás Eli? Hola, buenas noches Paula, buenas noches a toda la audiencia. Bueno Eli, contame este año sorpresivo para vos, contame cómo finalizó el tema de hockey, de las Mami Hockey. Sí, creo que sorpresivo fue para todo el mundo. La verdad que terminamos con un saldo muy positivo, quedamos cuarta dentro de 16 equipos, jugamos por la Copa de Oro y bueno, obviamente lo que estaba visorado es que son equipos muy competitivos, nos han superado en algunos temas como el córner corto, la recepción, la pegada, porque bueno, son cuestiones que por ahí a nosotras todavía es lo que más nos falta desarrollar, pero son equipos a los cuales nosotras también en otras instancias le hemos ganado, no son imposibles. Sí nos faltaría poder limar un poco más ciertas cuestiones en el entrenamiento, pero bueno, pienso que para el año que viene una de las cosas que tendríamos que comenzar es viendo específicamente esos puntos en mejorar, lo tendríamos que hacer, no sé ver de qué manera, pero mejorar eso, es como que estamos regalando demasiado lo que es el córner corto y es lo que más nos cuesta, así que tendremos que hacerlo el año que viene, empezar de lleno con ese tema. En marzo, en abril, no sabía qué iba a pasar con el tema de las Mami Hockey y una de las ideas fue de entrar a la liga, pero después como que se fue cayendo la idea hasta que remontó y por ahí no sé si el objetivo de las Flamengo fue llegar a estos primeros puestos. No, sí, la verdad que realmente el año vino raro porque no sabíamos si las Mami íbamos a comenzar, íbamos a tener hockey, bueno, hasta que Federico me llama, me hace la propuesta y bueno, la decisión mía fue comenzar un año diferente, en donde uno pasa de ser jugador a estar desde otro lado, donde no sé, donde tenés que aprender un montón, donde es totalmente diferente, donde a mis compañeras las comenzás a ver de otra manera y tus compañeras te ven también de otra manera, o sea, creo que fue, para mí fue un aprendizaje muy grande y creo que para todas, para el grupo en sí, fue un aprendizaje grande. Creo que fue muy positivo, yo aprovecho de hacerlo público, ya a las chicas se los he dicho, pero bueno, ahora lo hago público. Yo les agradezco de corazón realmente el respeto que tuve de cada una de las chicas, de mis compañeras durante el año, eso fue muy importante y ese respeto, esa aceptación que tuvieron hacia mí de verme desde otro lado, hace que yo pudiese seguir este año y bueno, con mis errores, con mis dificultades, con mis aprendizajes, hablando, hablando mucho, hablándonos, conociéndonos desde otro lado, porque es diferente, pero creo que fue muy positivo. Y si vos me preguntás qué pensaba yo en abril cuando a mí me convoca el municipio y de lo cual estoy muy agradecida porque me permitió crecer mucho y aprender muchas otras cosas y considero que tengo que aprender un montón más, pero la posibilidad es que si en ese momento en abril me preguntaban cómo quería que terminara mi equipo en la liga, cómo termináramos todas, yo tenía la expectativa más alta a mí era terminar quinta, porque me parecía que hacía mucho que no estábamos entrenando para un compromiso mes a mes, que es diferente a cuando uno como equipo va de vez en cuando. Entonces entrenar y tomarse las cosas que uno se las tiene que tomar con más responsabilidad, con más seriedad, porque uno ya entra en la competencia, la verdad que mi expectativa era quinta y bueno, como verás quedamos cuartas por la Copa de Oro, altamente superada las expectativas mías y muy sorprendida, muy sorprendida porque el año se presentó de otra manera en donde el cambio fue muy grande para todas, así que las chicas tuvieron una adaptación muy grande hacia mí, yo tuve que hacer toda una especie de cambio en mí también y bueno, de a poquito nos fuimos entendiendo y lo fuimos llevando como equipo adelante todo, así que muy positivo, realmente muy positivo y estoy muy contenta y termino el año contenta en los resultados y muy agradecida, tengo que agradecerle al equipo en sí y también por supuesto a Federico que como municipio pensaron en mí, me dieron la posibilidad y nos apoyaron un montón, tenemos que decir que el municipio nos ha apoyado en el tema de la liga, nos ha pagado todos los viajes, nos ha pagado todo el costo de la liga, que si hubiésemos estado o lo hubiésemos querido hacer en forma privada y este año no hubiésemos pertenecido a la municipalidad hubiera sido imposible, así que el ayudo municipal para nosotros fue también lo que nos permitió poder acceder a la liga y poder terminarla, así que bueno, por eso este es un año de, yo digo, de aprendizaje y de agradecimientos. También se coronó con un viaje de poder ir otro año más al torneo que organizan las guapas, que si bien nosotros veíamos como jugadora que si íbamos a la liga pensábamos que no íbamos a ir a Córdoba y se dio ese viaje también. Sí, la verdad que nosotros pensábamos que estábamos como muy limitadas con la cuestión de la liga y realmente también es el otro agradecimiento, con solo un mensaje de WhatsApp que hice la pregunta, ¿podríamos participar un año más? Que ya también el municipio nos había dado la ayuda el año pasado, donde también se había hecho cargo de todos los gastos, bueno, este año la respuesta desde el otro lado, principalmente de Federico, del señor intendente, fue por supuesto cómo no van a ir y para nosotras participar todos los años de este torneo es hermoso y nos encanta y la pasamos muy bien y trasciende lo que es la competencia por todo el objetivo que tiene esta competencia en Córdoba. Así que también un agradecimiento porque tampoco hubiésemos podido participar o hubiese sido un sacrificio muy grande para cada jugadora en lo económico. Así que creo que este año está completo realmente la satisfacción de las flamencos. Bueno, Eliana, dejando de lado el tema de las mamis hockey, ahora pasamos a que también estás a cargo de las inferiores, de las chiquitas. Bueno, sí, lo mío, yo comencé en octubre y estoy terminando ya ahora en noviembre, este es un reemplazo que le hago a Rochi, a Roxana Becaría, que está pasando por un momento hermoso, que pasa toda mujer, está esperando su primer bebé, así que bueno, ella también me preguntó por WhatsApp, Eli, ¿te animás con las categorías chicas? Y yo le dije que sí, que quería probar también, porque también quería probar con los más chicos, porque de eso se trata, por ahí yo estoy más habilidosa, tengo más habilidad con los chiquitos que con las personas mayores, y quería probar también cómo era esto de estar en categorías más chicas. Bueno, le agradezco también a Rochi que confió en mí, que me dio la posibilidad de hacerle el reemplazo, y bueno, y también otra vez al municipio, que también me dijeron, Eli, tenés que hacer el reemplazo vos, así que, por eso digo Paula, que este es un año de muchísimo aprendizaje para mí, aprender, primero aprender a estar desde otro lugar, segundo, dejar ir la jugadora, porque este año fue todo un trabajo psicológico de dejar ir la jugadora, de tener muchas ganas de estar ahí, de jugar los partidos desde afuera, con la cintura, con los gemelos y la punta de los pies, teniendo paciencia desde otro lado, tratando de ver al jugador desde otro lado, que a lo mejor yo antes no me lo permitía, y hoy uno como entrenador o como guía de grupo, creo que entrenador queda muy grande la palabra, pero como guía de grupo uno lo tiene que ver, está obligada a verlo desde otro lado, y la responsabilidad es otra. Así que por eso digo que no solamente tuve que aprender para estar con las mamis, también lo de estar con los chicos chicos también es un alto aprendizaje, porque uno el conocimiento lo tiene que bajar de otra manera, quizás es donde tengo más experiencia, porque yo trabajo, yo soy una simple maestra jardinera, pero también uno tiene que bajar mucho el conocimiento, y no es fácil, pero realmente Rochi tiene unos grupos hermosos de nenas con muchísima capacidad, con muchas ganas de aprender, las noto con muchas ganas de aprender, y con grupos que van a tener un gran futuro, así que bueno, estoy haciendo lo posible para dejar algo en ellos, muy poquito, porque es poquito el tiempo, pero algo voy a dejar, y bueno, agradecerle también a Rochi su confianza, y también al municipio que me la volvió a brindar. Eli, ya para ir coronando ya este año, tenés un encuentro el sábado y tenés otro el domingo, contanos a dónde van. Sí, este sábado nos invitaron de Esportivo Norte a hacer un encuentro con categorías 14, sub 15, sub 16, así que bueno, las chicas están muy enganchadas y vamos a poder ir, es como si fuera un entrenamiento con un grupo diferente, y el domingo estamos invitados a participar en una cancha sintética en Justo Darac, ya me estuve comunicando con la profe, y bueno, todos los grupos están con muchísimas ganas de ir, porque van a ir por primera vez a un sintético, así que también es un encuentro, no es una competencia, así que bueno, vamos a tratar de ir la mayor cantidad de categorías que podamos llevar. Estamos con unos problemas de tráfico y de eso, pero bueno, vamos a ver si no llegamos con las tráfico y si algún papá puede llegar a colaborar. Pero la idea es como el objetivo, es como yo les cuento a ellos, es pisar la cancha de césped sintético, ver lo hermoso que es poder jugar en un césped sintético, cómo te sale todo en un sintético, y que puedan relacionarse con gente de otros lados. Yo creo que van a ser equipos muy experimentados, porque seguramente deben entrenar ahí, y bueno, pero bueno, la idea es pasar una linda tarde, vamos a ir desde la mañana, y sacarnos las ganas de jugar y poder combinar el año, coronando el año en el césped sintético. Bueno Eli, muchísimas gracias, felicitaciones por este gran desafío que te has tomado este año con el hockey, en dos categorías que no es fácil, así que muchas gracias, gracias por el espacio que nos brindas vos también. Bueno, no, gracias Paula, gracias por esto de venir, preocuparte, hacernos la nota, preguntar, y poder difundirlo, por ahí no todo el mundo lo sabe, pero bueno, sí, agradecer, quiero terminar la nota agradeciendo, primero al intendente, a toda la gente que está en el área de deporte, que confió en mí, y agradecerle, bueno, mi primera experiencia con las mamis, a cada una de ellas, agradecerle la paciencia que me tienen y el respeto, y por supuesto a coronar el año con todas estas categorías más pequeñas, que para mí lo estoy disfrutando muchísimo, me encanta, me encantan, y bueno, agradecerle a la vida que me está permitiendo hacer esto que no estudié, pero que me encanta y que trato de hacerlo lo mejor que puedo, así que gracias Paula por esto. Gracias Eli. Gracias.